¿Por qué es cara? Vamos a ver, vámonos con la número seis, por favor, la número seis. Apoyo total a nuestro líder nacional. Apoyo total a nuestro líder nacional. Seguro social, patrimonio nacional. Seguro social, patrimonio nacional. Sindicato presente por el bienestar del paciente. Sindicato presente por el bienestar del paciente. A ver, compañeros, ¿a quién le faltó desayunar en esta mañana? ¡Ah, caray, mire cuántos, qué bárbaro! A ver, los que sí desayunamos, ¿dónde estamos? ¿Vamos para hacer la marina de los que sí desayunar? ¡Ah, caray, mire, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, seis! ¡Vamos, nos pagamos por seis, por favor! Apoyo total a nuestro líder nacional.